La comercializadora San Diego, que inició operaciones en diciembre de 2012 en El Salvador, producirá energía eléctrica a partir de biomasa y energía hidráulica. La compañía pretende suplir las necesidades de empresas e industrias salvadorellas en materia de energética, a un bajo costo y con alto grado de calidad. La comercializadora prevé utilizar el exceso de producción de energía que se realiza en Guatemala. Se estima que de los 8.500 megavatios de energía que se requieren a nivel regional para abastecer la demanda energética, solo El Salvador consume alrededor de 1.000 megavatios. La gerencia de la compañía aseguró que los altos precios de la energía en El Salvador se debe a que no se han desarrollado suficientes proyectos comparados con el desarrollo del sector. La tasa de crecimiento del consumo eléctrico del país es del 3.5% anual.